En Bucaramanga se cumplirá el torneo departamental de patinaje, donde participará el barranqueño Sebastián Castro. Nos hemos preparado bastante bien, ya hace aproximadamente un mes estoy alojado en Bucaramanga, ya que ya se escogió la selección Santander que irá a representarnos en Juegos Nacionales. Castro viaja a la capital con esfuerzo de sus padres y esperando que los buenos corazones le permitan correr el nacional. Que todo esto es muy difícil para nosotros, ya que nosotros hacemos el esfuerzo de entrenar, de prepararnos, pero este deporte es bastante pesado, bastante costoso y no contamos como de pronto con los recursos necesarios. El nacional que se cumplirá del 8 al 13 de octubre en Valledupar es puntuable a la selección Colombia. Sí es bastante fuerte, ya que ahorita a mitad de año sube categoría a categorías mayores, donde la mayoría de deportistas ya son campeones mundiales. Sebastián siempre ha acompañado de su padre, que lo apoya en cada una de las competencias. Aprovecho para decirle a los amigos, nuestros amigos que aman el deporte, que Sebastián es un deportista que está saliendo en representación de Barranca, no es de un club de Barranca y de los santandereanos. Cualquier persona que quiera apoyarnos, pues nos puede llamar a nuestro número telefónico 318-216-4268. Castro compite en la categoría mayores y representa al Club Panteras.